Tras una protesta realizada por ambientalistas en el humedal La Conejera a causa de la tala de árboles en la zona por parte de la constructora Praga en el proyecto Reserva Fontanar, la Secretaría de Ambiente se pronunció asegurando que estos están dentro de los límites privados permitidos para la construcción del proyecto. La protesta comenzó por la tala de cinco árboles por parte del personal obrero de la constructora Praga en el proyecto Reserva Fontanar, con el fin de abrir espacio para la construcción de una vía de acceso. Según los ambientalistas, este espacio es público y habitan diferentes especies de aves. Ellos quieren tumbar los árboles para construir ahí su vía de acceso porque acá la vía de cesión se les acabó. Para nosotros es absolutamente irregular que les den un permiso para que tomen los árboles y los puedan construir una vía cuando el Tribunal Mayor de Cundinamarca no se ha pronunciado sobre el proceso que nosotros llevamos. De igual forma, solicitaron revocar la resolución que autorizó la constructora Praga para talar estos árboles, pues encontraron algunas especies de aves en medio de los residuos de madera de los árboles cortados. Después de todo este conflicto, lo que nosotros emitimos es una solicitud de revocatoria directa de las dos resoluciones. Hemos intentado comunicarnos con la Secretaría de Ambiente para que haga presencia acá y se pueda comunicar con nosotros y arreglar las cosas desde lo ambiental, lejos de la policía, porque esto no es una cuestión de la policía. Así entonces, aseguran que a través de dos resoluciones se dio autorización para el corte de ocho árboles en espacio público. Ante esta protesta, la Secretaría de Ambiente, a través de un comunicado, aclaró la situación. La tala de árboles en espacio privado por construcción están contempladas en el Decreto 531 de 2010, artículo 10, literal C, que reglamenta la silvicultura urbana. Los árboles talados el día de hoy están dentro de los límites del predio privado establecido por la Secretaría Distrital de Planeación. Razón por la cual la Secretaría de Ambiente asegura se autorizó su corte. Sin embargo, aclararon que se realizará la compensación ambiental por la tala de cinco árboles. La Secretaría Distrital de Ambiente ordenó la compensación con la siembra de 28 nuevos individuos en el área de influencia, tal como se hace con las construcciones en la ciudad bajo el Decreto 531 de 2010. Finalmente, la Secretaría de Ambiente aceptó que tres de los ocho árboles autorizados para talar sí pertenecen al espacio público, por tanto, no serán intervenidos y se mantendrá el seguimiento y supervisión de esta obra en el Humedad de la Conejera, pues a la fecha se han realizado más de 17 visitas.